Pero hay otro que nos preocupa mucho y es el tema de la sanidad, de la salubridad en el desayuno escolar. Ustedes saben que alrededor de 175 estudiantes de escuelas del municipio de Luperón, en Puerto Plata, recibieron atenciones médicas por una intoxicación alimentaria que se vinculó al desayuno escolar. Sufrieron también la misma situación personal de los maestros, consejeras, todos los que estaban en el recinto que consumieron estos alimentos. Tenemos a Luciano Vázquez, quien es corresponsal en Puerto Plata por la vía telefónica, para que nos explique, luego de la situación que hemos narrado y que ustedes ven en las imágenes, cómo se encuentran ahora las personas afectadas y qué han arrojado las investigaciones de qué pudo haber ocasionado esta lamentable situación que hace tiempo que no veíamos en una dimensión tan importante. Muy buenos días, Luciano. ¿Cómo estás? Buenos días a María Isabel, Hugo y Franklin Guerrero. Un placer compartir con ustedes precisamente estas informaciones de lo que pasó en las comunidades de Villoso, en la Sarkiria y aquí en el municipio de Luperón, donde más de 120 estudiantes, maestros y consejeros, que sufrieron precisamente lo que en principio en comunicación le pueden llamar intoxicación. Sin embargo, no podemos decirlo hasta que los médicos determinen cuáles fueron las causas. Lo cierto es que en el proyecto de Juan Belloso y Francisco Emilio Ortega, las cuatro escuelas concluidas en esta situación cuando los estudiantes en esto de la una del mediodía que vivieron o almorzaron con arroz, guandules y bacalao, en media hora después, una hora después, pues se produjo precisamente estas intoxicaciones o mala digestión hasta que los médicos determinen. Y entonces comenzaron los mareos, vómitos, dolores de cabeza. Y esto fue trasladado. Hay que destacar que cuando se da a Etenu Perón, las condiciones propias de los médicos y enfermeras, pues en el municipio que no tiene un hospital, el hospital central, el director provincial de salud pública tuvo que trasladar todo un personal de enfermeras y médicos a los diferentes hospitales de Isabela, Guanamico y Viterón para poder precisamente dar los primeros auxilios a estos estudiantes. Entonces, cuatro estudiantes, siete maestros, cuatro conserjes que sufrieron este tipo de intoxicación. Señalar que hasta este momento, solo un de ellos fue trasladado al hospital de aquí, de Puerto Plaza porque presentaba los vómitos consangrados y pues siendo atendido. Después los demás ya fueron despachados en su mayoría a su casa y otro aproximadamente unos treinta o veinte estudiantes que están en vigilancia propia de los médicos de esta importante provincia de Puerto Plaza. Me quería preguntar... El centro de información que ha tomado, según el Ministerio de Educación, se han tomado muestras de los alimentos y fueron enviados al laboratorio y se está a la espera de los resultados. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en Chile, está atento a ese desarrollo del evento y fue puesto en ejecución de manera inmediata el protocolo previsto para estos eventos. Hay que destacar que fue suplido el suplidor como lo prevé el protocolo hasta conocer los resultados de los laboratorios. La pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que comieron? ¿Dónde se prepara el alimento? ¿Y si la compañía o la persona que lo elabora es en la escuela o lo lleva de algún lugar y a qué distancia está eso de la escuela? Es importante. Lo primero es que comieron arroz, guantules y bacalao. Una comida precisamente rica en ese momento. Los alimentos no lo hacen las escuelas, sino que hay un suplidor. A estas cuatro escuelas que se dieron este fenómeno, los estudiantes están supuestos a comer a las dos y media, a la una. Sin embargo, fue trasladado. Y hay que destacar que el traslado de estos alimentos se fue de media hora para llevarlo a las diferentes escuelas. Y por eso es que se está en investigación a ver cuáles fueron o cuáles fueron los resultados. Si fue en la lata de los guandules o el bacalao. Por eso es que el Departamento de Educación ya llevó los alimentos a laboratorios. Para ver cuáles fueron esos resultados, el Ministerio de Salud Pública está al frente de esto. Viene una comisión, según tenemos informes, de que la capital ya está llegando a Puerto Plata para hacer las investigaciones del lugar. Y los médicos, hoy a las 10 de la mañana, darán resultados. Nosotros nos vamos a trasladar hoy a las 8 de la mañana hacia Miterón para hablar con la comisión que viene y de la misma manera el señor gobernador, el doctor Iván Rivera. Y aquí el doctor Provincial de Salud Pública, Guadalajara, está muy pendiente en todo esto. De esta carta ya la mayoría de los estudiantes fueron detallados a su casa. Bueno, gracias Luciano Vázquez, periodista, amigo y aliado de nosotros en Puerto Plata. Gracias por el contacto.